Mensaje 3 para los cánceres. Uy, qué linda gatita ahí con una flor y un muñete. A ver, vas a recibir un regalo inesperado, una sorpresa la cual te va a emocionar mucho. Te hará creer de nuevo en la magia de la vida. Qué bonito mensaje para los cánceres. A veces es bueno también creer un poco en la magia de la vida, porque si no... Damas marrones. Ellas harán realidad los sueños de los más pequeños. Su sensualidad es el aviso de que la fertilidad llega a tu vida, el nacimiento de un hijo. Protege tu hogar y a tus hijos. Este adita protege tu hogar y a tus hijos, o es el nacimiento de un niño. Está muy bien. Y vamos con la runa. Si os puede ayudar en algo también. Yifu, Asebo. El regalo de los dioses a los hombres. La integración del dos o más energías para producir una mayor. Tiene mucha energía. La runa es la runa más positiva para las relaciones, no solo de pareja, sino también en sociedades y en toda clase de grupos. Un regalo puede ser un objeto o algo emocional que llenará vuestras vidas. ¡Guau, qué bonito!